Si alguna vez has tenido dudas sobre cómo jugar con tu perro, sobre cuál es el modo ideal, pues bueno, hoy te voy a explicar un modo muy divertido, pero con el que también educarás a tu perro para que sea mucho más tranquilo y obediente. Así que, qué mejor modo que jugar con tu perro así, ¿no? Bueno, pues quédate que te lo enseño. Muy buenas, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo, bienvenido. Recuerda que este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. En el vídeo de hoy estamos de nuevo con Ángela y Lorca, que hemos tenido un vídeo anterior con ellos, que si no lo has visto te aconsejo que lo veas para que entiendas un poco el avance de esta sesión. Te lo dejo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. Pues resumiendo mucho, con Lorca en el vídeo anterior estuvimos enseñándole a acudir a la llamada, algo muy esencial para tu día a día, pero también muy importante para enseñar a tu perro a jugar a la pelota. Y ahí está lo interesante para este vídeo, porque con este ejercicio que vamos a ver a continuación, con este modo de juego, tu perro aprenderá a quedarse tranquilo, sentado o tumbado, a ir hacia la pelota, a acudir cuando se lo digas, a soltar esa pelota y nuevamente a ir hacia ella. Y bueno, todas estas cosas que está aprendiendo, pues lo haremos mediante el juego. Así que es súper maravilloso este modo de juego. Por cierto, para enseñar este juego, que al final es un conjunto de ejercicios, es importante que antes practiques con tu perro a que se sienta la orden, a que se tumbe, a que acude a la llamada y a que suelte lo que tenga en su boca. De todo esto tengo vídeo tutoriales en mi canal, pero te voy a dejar unos cuantos también seleccionados abajo en la descripción del vídeo. Así que te aconsejo que primero empieces por ahí, y una vez que tu perro domine estas cositas, pues te vengas a este vídeo para aprender este juego tan interesante. Y bueno, una vez que tu perro ya sepa hacer todas estas cosas, pues comenzaremos con este ejercicio. Pero antes de comenzar cómo haremos este juego, os quiero informar, por si aún no lo sabéis, que por motivos del Black Friday, mis cursos tienen un precio de risa. Así que no desaproveches esta oportunidad, porque es una oportunidad única en el año. Estas ofertas estarán disponibles hasta el 30 de noviembre. Y también tenéis en mi web otros descuentos muy interesantes, como por ejemplo la alimentación canina. Así que no te olvides que la web es www.icanadiestramientocanino.com Bueno, pues para empezar, hazte con el juguete favorito de tu perro una pelota, lo que sea su juguete favorito. Y con una correa larga de unos 5 o 6 metros, sobre todo si tu perro tiende a coger el juguete, irse y no volver. Pues esta correa te va a ayudar para traerlo hacia ti, como hacemos en el ejercicio de la llamada. Entonces, una vez que tienes las herramientas, comienza diciéndole a tu perro que se siente o que se tumbe. Yo aconsejo empezar por el sentado. Una vez que estés sentado, le dirás muy bien y el premio que le darás será la pelota, el juguete, que seguidamente lo lanzarás. Y bueno, recuerda que si estás con la correa larga agarrada, no lances muy lejos este juguete, sino cerquita. Y si al final el juguete se va lejos, pues vas a tener que ir detrás de tu perro para que alcance el juguete. Y una vez que tu perro ya tenga ese juguete, esa pelota, le dirás que venga. Por ejemplo, con el comando ven. Si aquí resulta que le cuesta un poco el venir, recuerda que puedes aplicar el ejercicio de la llamada. Llamarlo dos veces y si no viene, recoger correita para traerlo hacia ti. Y cuando venga, le tendrás que decir que suelte lo que tiene en su boca. Por ejemplo, con el comando suelta. No se te olvide que todos estos ejercicios, el suelta, el ven, los hemos visto y tienes que practicarlo antes. Y una vez que el perro te suelte la pelota o el juguete, pues vuelves otra vez a decirle que se siente o que se tumbe. Y una vez sentado, nuevamente le dirás muy bien y lanzarás la pelota. Entonces aquí entramos como en un bucle sin fin. Es decir, puedes estar con tu perro jugando así por horas. Y bueno, pues así, como hemos dicho, obtendrás muchos beneficios. Porque con la primera parte del sentado o el tumbado, le estarás enseñando a estar más tranquilo, más atento y relajado y bueno, obediente. Y luego practicarás que acude a la llamada, que tan importante es en tu día a día. O que suelte lo que tenga en su boca, que igualmente es muy importante en el día a día. Y esto además hará que tu perro se canse mucho físicamente, pero también de modo mental, que tan importante es. Y en definitiva, conseguirás gastar la energía a tu perro y que esté mucho más tranquilo en casa. Así que bueno, a continuación os dejo con la práctica. ¡Sienta! ¡Sienta! ¡Dicelo con el enterado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ven! 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 ¡En caso del orca, un pareto que además suelta! ¡Muy bien! ¡Sienta! ¡Ven! Como te me ha enseñado mucho, ¿verdad? ¡Ven! 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 Pues como tiene esas cositas ya trabajadas, el suelta y el traer la pelota y todas esas cositas, aprovecha el bien. Es decir, utiliza esa palabra, que aún nos cuesta a veces, con la pelota parece que viene la primera y sin correa, ¡vaya! ¡Ven! Es que cuando... Y ahora se le ha suelto a lo que quisiera. ¡Vale! Y ahora es muy bien otra vez. ¡Muy bien! ¡Muy bien campeón! Y a lo que voy es que entramos al final como en un bucle de un sinfín, ¿no? Porque es como... ¡Ven! ¡Suelta! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Vale! Y eso lanzas. Lo que es muy bien al final es jugar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ven! 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 ¡Suelta! ¡Muy bien! ¡Se lanza de nuevo! ¡Ya está! Y ahí tienes ahí para jugar con Lorca horas. ¡Ven! Y vas trabajando la llamada. ¡Muy bien! ¡Suelta! 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 ¡Muy bien! Tenemos que adelantarlo de atrás, eso hay que cambiar la palabra. ¡Muy bien! 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 Y te das cuenta que se en un bucle sin fin. ¡Muy bien! Qué tan maravilloso es para cansarme. ¡Muy bien! ¿Está cansada? ¿Está cansadita? Un descansito, un descansito con Lorca. No he de tomar falsa. Ay, Lorquita. Túmbate. Ay, qué va. Ay, tú un Barbie me hace en mi tubo. Bueno, espero que pongáis en práctica este modo de juego, porque de verdad es muy útil y muy beneficioso. Si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa. Comenta si tienes alguna duda, yo siempre intento responder. Y suscríbete al canal para no te pierdas ningún contenido nuevo. Y bueno, aquí te espero muy prontito en el próximo vídeo en ICAN, adiestramiento canino. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!